Se encuentra muy bien, está avanzando fuerte y rápido. Nosotros ya tenemos previsto la inauguración del primer electropuesto este inicio de febrero, en donde lo que va a hacer la ruta verde es propiciar el uso de vehículos eléctricos. Que la gente pueda utilizar la ruta verde, como la llamamos nosotros, para que se pueda trasladar de Asunción a Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Encarnación y de Encarnación a Asunción. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un triángulo energético, un corredor energético en donde la gente va a poder utilizar estos cargadores que van a estar ubicados cada 70 kilómetros, y la gente va a poder hacer recorrido turístico. ¿Y qué ventajas traería eso a las personas? Primeramente, económico, porque hoy día estamos gastando en un viaje desde Asunción a Ciudad del Este, en un vehículo convencional, aproximadamente entre 250 y 300 mil guaraníes. La ventaja sustancial viene con estos vehículos, con estos cargadores y con esta ruta verde, es que lo que se va a gastar va a estar en el rango de 15 mil a 20 mil guaraníes. ¿Qué significa eso? Una ventaja del 90%. ¿Y en qué concepto sería el gasto de ese 15 mil o 20 mil guaraníes? Eso viene desde el segundo año de la implementación de esta ruta verde, porque el primer año va a estar con un periodo de gracia, va a ser gratuito. Nosotros vamos a poner a disposición para seguir motivando el uso de vehículos eléctricos. Luego, generamos una red con la ANDE y con varios bancos, vamos a estar trabajando, para que esto tenga una tarifa preferencial. Entonces, vas a acercar tu tarjeta o vas a tener un puesto de recarga, donde vas a comprar minutos de carga para tu vehículo eléctrico y eso va a tener una tarifa bastante preferencial. ¿Y esa carga va a ser de manera autogestionada? Sí, vos te acercas, conectas a tu vehículo el cargador y acercas tu tarjeta y la tarjeta te habilita la carga. Ahora, ¿la ubicación de estos puestos de carga rápida cada 70 kilómetros va a tener, va a respetar esos 70 kilómetros o va a ser un aproximado e instalado en lugares tipo parador para que la gente durante los 15 minutos que más o menos demore llenar la carga del vehículo, pueda, qué sé yo, comer algo, recargar su tereré o va a estar así en el medio de la ruta en un lugar en la nada, por eso. Claro, prevemos justamente una estación de servicio eléctrico que tiene que tener todas las comodidades para que la gente pueda distenderse y poder tener su tiempo de ocio para que el cargador pueda tomar su tiempo y tener la carga completa. ¿Qué quiere decir eso? Va a tener lugar para sentarse, tomar un café, merendar, desayunar o lo que fuere para que le puedan esperar esto, la carga completa de su vehículo.